¡Los campeones! ¡Los campeones! Descolgado, está sacando batazo de Fly que la segunda base sale a buscar y captura para el tercer out de la entrada Aquí viene el bicheo, bajita es la cuarta mala y transferencia para Severino, temporada Aquí viene el lanzamiento, línea que se va de hit para el jardín central, el corredor de primera va a seguir para la tercera y va a llegar, hay leones en las esquinas Ya han completado su primero 25 partidos, le tira y abanica, Rijo se va ponchado Está sacando roletazo, el campo corto lo tiene a segunda y una otra, primera, 6, 4, 3 Levanta la pelota para Rayfield, atrás Pablito, un salto, la bola pica contra la pared y allá va llegando Cordero a la segunda Un presidente, placa edición limitada, Ley, golpeado ahora por lanzamiento de Smilroy Francisco Amichel y Luis Valdés, quien ya está en la caja de bateo y de inmediato conecta un batazo de frente al campo corto 6, 3, se produce el primero de la entrada y que es en sustitución de Jumpstone, no, Troy se queda Solo le coloca el bate y saca batazo al guante del segunda base para el segundo out Ha prohibido esa formación especial donde, adelante Braulio Batazo profundo para Rayfield, la pelota y en la zona de seguridad hizo la atrapada Stubart Berroa para el tercer out de la entrada El batazo para el jardín central, vamos a ver la pelota atrás, atrás la bola Voló la cerca, hay honrón para Viatal Avelino Muchísimas gracias Melvin, vamos al cierre de la cuarta entrada, batean los toros Está entregando el primer out por la vía 63 Va a enfrentar a Luis Valdés y vuelve la narración Braulio Mejía Valdés al primer lanzamiento por el medio del terreno, el campo corto atrapa a primera 63 Ahí finalizan las oportunidades para los toros 3.25 con hombre en posición anotadora 3.15 Para Rayfield, la deja picaro fresco, se va hacia atrás la pelota Y aquí va a permitir que el bateador corredor llegue hasta la tercera Los toros pierden a Sandro Fabián Que consiguió un contrato por Asia La esférica está altísima El campo corto, levantó el guante y capturó primera out Fla y fácil, ¿verdad? Y los batazos a la hora importante Por tercera, el Chucho a primera 53 bandos Le tira y abanica a Troy Johnston, se va ponchado El picheo, ligeramente afuera Transferencia para Sambor Pimentel Y aquí viene el lanzamiento Alame, se está levantando la esférica Al tercera base, sale a zona foul y captura para el primer out El picheo está sacando batazo peligroso La bola picó de hit por encima de la cabeza del campo corto Viene el corredor para la goma Y anotó Se van arriba los toros Pero aquí está produciéndose el run down Con el corredor de primer La esférica está en el aire El primer avance marmo lejos Levantó el mascotín y atrapó y finalizó la entrada Está sacando batazo de fly altísimo para el right field Allá va el patrullero Johnston Bueno, perdió la pelota Perdió la pelota Y el corredor va a llegar hasta la tercera Batazo peligroso entre right center field La bola atrás Atrás la pelota La pelota No la veo Voló la cerca Cuadrangular para Franchi Cordero Con uno en base Es un cuadrangular El picheo aquí viene Roletazo que tiene la segunda base Va a primera suave 43 Primero de la entrada Levantó la esférica para el jardín central La busca Junior Lake A su derecha Se desprendieron los corredores Y el de segunda llegó hasta la tercera A seis toros en las esquinas Línea al mascotín del primera base Y finalizó la entrada Está un fatiador de turno aquí en el octavo de los leones Roletazo Pichito en el sion A primera Válgame Dios Perdió la pelota El primera base Cristian Se fue Castillo ¡El tiro! ¡Oh! Dice el árbitro Vamos a ver Delante de la almohadilla Le tiré ahí a Banica Simon Se va ponchado Y va Su picheo aquí viene Roletazo Pasó al pitcher El segunda base Va a primera 43 Finalizó la entrada Víberes también Sí, claro Fuerte el batazo Que se va de hit para el right field ¡Hit! Se fue el corredor Le tiré a Banica el tiro Fue alto Bueno, episodio Pierden 4 por 3 Vuelve Braulio Mejía La esférica está en el aire Pablo Reyes Está entregando el primer out De la novena entrada A Neuri Tavares En primera Le tira y a Banica Le sacó el aire Aquí Es el out 26 Iba a tirar Aguantó Dice que pasó el bate Ponchado Adames Tercer out De la entrada Finaliza el partido Victoria Para los Leones Del escogido A domicilio 4 carreras Por 3 Aquí en el corral De los toros Los Leones Los Leones Son los campeones